Después de haber usado Cedric Lite, usted ha llegado a la conclusión de que se requiere una evaluación detallada. Si está trabajando en un proyecto, no un programa o una estrategia, entonces continúe con Cedric Operacional. Su recorrido tomará dos o tres días. Pero antes de realizar un taller de Cedric Operacional, tendrá que preparar un análisis de contexto sólido y exhaustivo. No dude en pedir el apoyo de expertos locales en cambio climático, medioambiente y riesgos de desastres. Invite al taller a todo el personal responsable y a socios clave seleccionados. Si es posible, visite el lugar del proyecto e intente mirarlo con el lente de Cedric. Esto le permitirá descubrir nuevas dimensiones y aspectos para lograr que su proyecto sea más inteligente. Una serie de preguntas los guiará a través del proceso y estimulará muchas discusiones. Cedric Operacional es un proceso participativo ya que le brinda la oportunidad de aprender y compartir. Los participantes evaluarán y seleccionarán todos los riesgos relevantes y los posibles impactos negativos que deban ser abordados. Finalmente, usted podrá adaptar el proyecto según corresponda. Con la integración del cambio climático, problemas del medioambiente y riesgos de desastre, su proyecto será más inteligente. Con el entretenimiento y riesgos de desastre, su proyecto será más inteligente. Quelen ser situados para diagnosticar el 부�nis en cambio climático. En españa el Micró scenero Hay una solución Trabatula Trabatula balladamenta Segunda argu Con eta Su Gracias.